Vamos ahora con información en vivo. Así es, Noelia Zabaches del Colegio de Ingenieros, Presidente Martín Vizcarra, cumple con una actividad. Adelante, Noelia, buenas noches. Buenas, señoras y señores que participan de esta importante ceremonia. Bien, palabras del Presidente de la República, Martín Vizcarra, desde el Colegio de Ingenieros del Perú, la juramentación de directivos del Consejo Nacional. Vamos a escucharlo. Hemos coincidido y coordinado una serie de acciones y estoy seguro que el esfuerzo que le ha puesto en su gestión va a ser continuado por el ingeniero Herrea Descalza. Lo felicito y le auguro el éxito para su gestión, teniendo las ideas tan claras en estos tres años por delante y manifestar todo el apoyo del gobierno para que estas propuestas se cumplan. Porque vamos a coincidir, vamos a hacer esta directiva, va a ser la directiva del Bicentenario. Como nosotros también, nuestro gobierno terminará el año 2021 el año del Bicentenario. Así que hagamos esfuerzo para que al 2021 tengamos las bases que requiere nuestro país para lograr el progreso y un desarrollo sostenible. Y estoy aquí hablando más que como Presidente del Perú, como ingeniero. Yo estoy en estos más de 30 años que tengo ya de ingeniero, ya soy vitalicio por si acaso. He desempeñado bastantes cargos y responsabilidades, algunos de ellos con su título. He sido ministro, he sido embajador, he sido vicepresidente, ahora presidente. Pero el título que más me gusta y del cual me siento más orgulloso es cuando me dicen ingeniero. Todos saben de que, casi todos deben saber de que yo soy de Moquegua. He sido tres veces decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua, del Consejo Departamental de Moquegua. No seguidos. Siempre he dejado periodos y después he retornado en tres oportunidades. Quizás esa labor que me he identificado en Moquegua hace que cuando yo regreso a mi tierra, que trato de hacerlo seguido, aunque ahora por el cargo es cada vez más difícil, la gente no me dice sino de otra forma que llamarme ingeniero. Todo el mundo me conoce como ingeniero y ahí me siento tan cómodo y tan feliz. Y entonces, cuando asumo la presidencia del Perú, el 23 de marzo del año pasado, hace poco más de nueve meses, al igual que hoy, viendo y escuchando las propuestas del Decado Nacional, hizo lo propio, en el Congreso de la República. Y en el Congreso de la República, en esta forma tan abrupta de asumir el cargo, tuve una propuesta al Perú de trabajar en base a cinco ejes de desarrollo. Y el primero fue el de lucha contra la corrupción. Trabajo nada fácil, porque luchar contra la corrupción quizás sea la tarea más difícil de acometer hoy en día. Porque la corrupción no va a desaparecer por decreto. La corrupción solamente va a desaparecer en la medida que se genere toda una conciencia cívica del daño que hace la corrupción a la sociedad y que todos comencemos a trabajar en nuestras labores diarias para poderla combatir. Y creo que vamos en ese camino. Cuando empecé este trabajo, no me imaginé que en poco más de nueve meses se iba a generar toda esta conciencia de la población, de saber lo perjudicial que es la corrupción y lo que tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo para combatir. Ahora, cuando yo voy y recorro las diferentes regiones y ciudades del país, el grito que siento en la gente porque yo interactúo con la población, me acerco, los saludo, abrazo, los escucho y me gusta que me reclamen las faltas, las necesidades que tiene para inmediatamente buscar la forma de atenderlo, el reclamo es ese. El pedido es ese. Presidente, acabe con la corrupción. Que era muy diferente al inicio. Decían, en función de sus necesidades, la carretera, el puente, el colegio, el hospital. Pero ahora, sin renunciar a esas necesidades, la población sabe que primero hay que combatir la corrupción. Porque la corrupción no solamente nos quita más de 10 mil millones de soles de nuestro presupuesto al año, cuánto se podría hacer con eso, sino principalmente afecta la moral de las personas. Y es fundamental, si queremos progresar, desarrollar, tener la moral al tope. Y entonces, eso es lo que queremos recuperar. Y qué bien que coincidamos con la propuesta, porque yo coincido plenamente. Un funcionario público que tenga un alto cargo y que use esa posición de poder para aprovecharse en beneficio propio y no en beneficio de la población y la sociedad para la cual se le dio esa responsabilidad, o sea, no tiene nombre. Y debe caer todo el peso de la ley. Yo no había pensado la propuesta que hace hoy nuestro decano nacional. Debería ser tipificado como traidor a la patria ese funcionario. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Así que, trabajemos juntos esa propuesta, sustentémosla, démosle forma para que pueda ser tramitada y pueda ser aprobada. Porque, como le digo, la corrupción se agarra de las instituciones con uñas y dientes. O sea, es muy difícil sacarla, pero tenemos que trabajar. Y si tenemos un gremio profesional como el Colegio de Ingenieros con más de 220 mil agremiados, o sea, es una fuerza poderosa si es que nos alineamos todos para luchar contra la corrupción. Pero siendo tan importante ello, no solamente podemos dedicarnos a esa tarea. Tenemos, como bien lo ha dicho el ingeniero Herrera trabajar en función de transformar la materia, la naturaleza en beneficio de la población. Y ahora viendo las cifras de la ejecución presupuestal, la inversión pública del año 2018, es del orden de los 30 mil, 33 mil millones de soles hemos tenido el año 2018. Es la inversión pública del año más alta de la historia del país. Entonces, estamos enfocados en trabajar contra la corrupción, pero sin descuidar la tarea que también tenemos para hacer las carreteras, las escuelas, los hospitales, y en fin, tantas obras para poder atender las necesidades de la población. Entonces, este año, si vemos solamente dos indicadores, el indicador de la inversión pública, que ha crecido respecto al año 2017 en más del 16%, mucho más que los últimos cinco años. Si vemos de que en este año se han comprometido inversiones privadas en minería, en puertos, en aeropuertos, que suman más de 10 mil millones de dólares. Si vemos que hemos hecho un gran esfuerzo para alinear los criterios de desarrollo con los casi dos mil alcaldes y 25 gobernadores regionales, incluso antes que asuman, para lograr que el año 2019 que empezamos no sea un año normal de cambio de gobierno local y regional que genere una disminución en esta inversión pública que es tan necesaria. Pero si además de ello, este alineamiento con los tres niveles de gobierno logramos que se sumen los ingenieros en esta ardua tarea y como dice que tengamos en cada consejo departamental del Colegio de Ingenieros una voz de alerta de evaluación de su jurisdicción que nos diga qué cosa se está haciendo bien y qué cosa se está haciendo mal para corregirla. Sabiendo las competencias de que las necesidades se tienen que atender por el alcalde, por el gobernador o por el gobierno nacional a través de los ministerios. Entonces, si logramos nosotros tener este apoyo del Colegio de Ingenieros a nivel nacional yo estoy seguro que vamos a tener ojos en todas partes para ayudar a mejorar nuestra gestión. En consecuencia, yo solamente quiero agradecer al Colegio de Ingenieros el compromiso que siempre ha tenido con el desarrollo del país. Agradecer a todos los ingenieros por su vocación de servicio en donde en los sitios más alejados que yo he ido en estos nueve meses de gobierno siempre he encontrado algún ingeniero que se me ha acercado para saludarme y para decirme yo también soy ingeniero. Y con orgullo en los sitios más alejados a cargo entonces tenemos una gran tarea por hacer hay metas específicas del Colegio de Ingenieros hay metas específicas del gobierno muchas de ellas coinciden hagamos sinergia trabajemos juntos yo totalmente dispuestos a trabajar estrechamente con este gremio profesional para lograr cumplimiento de las metas y lograr que poco a poco la población comience a confiar nuevamente en sus instituciones que había dejado de hacerlo precisamente por el mal actuar de sus autoridades entonces solamente quiero terminar pidiéndoles su esfuerzo su trabajo su optimismo tengo la plena seguridad que este año 2019 va a ser un año donde consolidemos la democracia en el Perú donde consolidemos la lucha contra la corrupción donde juntos sentemos las bases para un crecimiento económico significativo del Perú pero un crecimiento que signifique la atención de las necesidades básicas de la población un crecimiento económico que genere bienestar mejora en el nivel de vida de todos los peruanos si yo tengo su ayuda si tengo su colaboración estoy convencido que lo vamos a lograr muchas gracias nació el discurso del presidente de la república Martín Vizcarra en esta ceremonia de juramentación del consejo nacional del colegio de ingenieros ha tomado juramento esta tarde el nuevo decano Carlos Herrera Descansi esta es la información desde Miraflores compañeros seguimos con ustedes en estudios bien gracias a Noelia Azabache por esa información interesante puntualización al presidente decir que ha sido decano del colegio de ingenieros de Moquegua tres veces pero siempre saltando de Moquegua